Con luz de luna lunera nacieron tu amor y el mío Fue un día de primavera a la orillita del río Tu amor y el mío crecieron El puente fue nuestra cita Más pronto, pronto murieron Y son hoy rosas marchitas Dos rosas marchitas de ayer Son nuestros amores Qué triste es la senda sin ti Qué tristes sus flores Y el agua entre peñas Saltando buscita con triste rumbo Que nuestros amores No sé vivir sin tu aliento Espero con ansia loca No sabes que con el tormento No poder besar tu boca Y el agua entre peñas Saltando buscita con triste rumbo Que nuestros amores Son rosas marchitas Que el viento llevó Dos rosas marchitas Que el viento llevó Los rosas marchitas Gracias por ver el video.